Y hoy estaba diciendo algo también relacionado a lo que pasaba un 14 de diciembre de 1913 cuando se realizaba el primer clásico del fútbol uruguayo entre el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de Fútbol. El primer clásico se digamos se organizaba o fue organizado en 1913 entre los de Peñarol y los de Nacional del Uruguay y aquí tenemos a un peñarolista con nosotros Sebastián Álvarez Albanel que es uruguayo hace 20 años que está en Paraguay tiene 42 años la mitad de su vida acá en Paraguay. ¿Y hay gente que todavía te tilda de uruguayo si vos sos urupara? ¿Cómo sos? ¿Charrúa paraguayo sos vos? ¿Cómo es el asunto? Sí, sí, uruguayo de nacimiento y paraguayo producción digamos. ¿Tu señora no es paraguaya? Señora es paraguaya, mis hijos son paraguayos. Y bueno ¿y por qué la gente te dice cuando no está de acuerdo contigo andá al Uruguay? te dice la gente y hace 20 años que estás acá. Y es bastante triste ¿no? Es algo que vivo todos los días desde que llegué. No me puedo quejar porque el paraguayo siempre digo es de las nacionalidades más receptivas, más amables. Pero hay ciertas, todos estamos en la viña del señor, ciertos personajes seguramente son los que... Sí, es como le dicen acá, recurso I. Recurso I. Bueno, pero Sebastián Álvarez Alvanel es un empresario, un escritor, también es analista político, es columnista y bueno escribió siempre, escribe mucho. Pero, a ver, el IPS no va a la quiebra, el IPS ya quebró, por ejemplo, fue uno de sus análisis políticos periodísticos interesantes. Antes el periodismo era importante para la democracia, hoy es indispensable, dice él también. Decadencia conceptual en la política paraguaya, también entre paréntesis, está en boga, esto en vigencia, está todo esto. Y el gobierno es colorado, la oposición también, se pregunta aquí Sebastián Álvarez Alvanel, o sea, la oposición también otra vez. Bueno, en fin, es muy sarcástico, pero muy interesante, por eso justamente lo invitamos, porque tiene muchos conceptos y son realistas los conceptos de él. Y simplemente vamos directo al, porque tenemos poco tiempo, directo al punto. A ver, esto de la superintendencia, que entre gallos y medianoche prácticamente se gestó, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, importante separar ese juzgamiento generalizado, digamos, del apuro. Pero, hay que decir dos cosas, ¿no? Es importante separar el apuro legislativo, que sí lo hubo, en una aprobación express, con carente de debate, se pidió cierre de debate en más de cuatro ocasiones para no analizar los puntos. Ahí estamos de acuerdo, hubo un apuro sustancial, específicamente en el proceso legislativo. No así en el tema de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, que es un tema que viene desde el 2011. Que se tuvo que haber analizado mucho más. Ya se analizó, se habló. El tema es que creo que la ciudadanía, 13 años después, no tiene información fresca al respecto. Es un tema ampliamente debatido. O sea, no tiene información fresca. La socialización de los temas conversados a nivel político, institucional y con representantes de la sociedad civil, incluso, no ha llegado de manera suficiente a la ciudadanía. Esa es la verdad. Y sí hubo apuro en el proceso legislativo. Como que ya se gastó mucho tiempo en esto y nadie, bueno, ahora tenemos que sacar la ley a como dé lugar. Correcto. De hecho, hay un consenso importante a favor de la creación. Más que nada, las objeciones son en cuanto al apuro y demás, ¿no? Pero yo ayer, creo que lo viste, expuse la respuesta principal que amerita el apuro, que es que la gente se pregunta, ¿pero por qué tanto apuro? Y la oposición lo ha lanzado como pregunta que despertó suspicacias, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha derivado en que la gente piensa que quieren los fondos, que quieren utilizarlos a su favor, para esto o lo otro. Bueno, perfecto. Más allá de eso, la verdad de la milanesa es que se aprobó en diciembre porque así estaba pactado con el Fondo Monetario Internacional. Ah, con el Fondo Monetario. Correcto. No lo digo yo. Lo dicen los documentos. Hay un acuerdo firmado en el 2022 por el barrio Abdo Benito. ¿Sí o sí se tenía que aprobar esto? Está acordado. Está firmado con el FMI. Ah, está firmado. Está firmado y cronogramado. Pero nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Es la primera vez que yo escucho acá, por lo menos. Mirá que desfiló la gente acá sobre el tema. Bueno, yo como interesado, lo que hice fue la misma pregunta que se hicieron. Con el Fondo Monetario Internacional que antes del cierre del 2023 debió de aprobarse tal cosa. Totalmente. Debía de aprobarse. Literalmente. No lo estoy diciendo como referencia. Literalmente. Y por eso se hizo, a lo que sea. Yo lo que hice fue cuestionarme lo mismo. ¿Por qué el apuro? Y fue a buscar la respuesta. Y la encontré. Entonces se encuentra un acuerdo en el 2022 de Mario Abdo Benito y con el FMI. De Mario Abdo, sí. Correcto. Se llama acuerdo para un acuerdo de política. Es un acuerdo técnico. Es un instrumento no financiero. No implica desembolsos ni nada. Pero condiciona... Que antes del 2024 se tenga eso. Condiciona las políticas económicas del Paraguay a imposiciones establecidas por el FMI. Y bueno, la misma cosa que pasó con la Unión Europea respecto a la educación. Así mismo. O sea que ya dependemos de afuera exclusivamente. Por lo menos estamos condicionados. Y tu país en Uruguay, ¿funciona así también? No hay país que no funcione así. ¿También funciona así? La diferencia es en mayor o menor medida. Ah, pero que todos están atados al fondo. No, pero haciendo un paralelismo de estas cajas jubilatorias en el Uruguay, ¿existen también? La superintendencia de las cajas jubilaciones existe en todos los países. Bueno, ¿y cómo funciona esa superintendencia allá, por ejemplo? Se llaman AFP. Son agencias de fondos de pensiones. Ah, AFP. Del sector privado, que ofrecen un sistema específico para las cajas de jubilaciones. Pero son... Fiscalizan también el... Sí, claro. Supervisada por el Estado. ¿Andan bien? ¿Funcionan bien? Es que es un mandato constitucional. Claro, yo sé. No es una posibilidad. Es un mandato. Es un artículo 95. Correcto. Acá en la Constitución paraguaya. Así mismo. El mandato del Estado. El tema es que hasta hoy no se había reglamentado ese artículo. Se dejó pasar, se dejó pasar. Correcto. Bueno, rápidamente, y el actuar de Santiago Peña, su gobierno, con todo esto también, desde tu óptica de analista político internacional, columnista. ¿Cuál es tu reflexión? Viviendo vos acá en Paraguay, porque hacía 20 años que vivía acá, y sos, así como todo, el más interesado en que funciona bien lo que se orquesta acá, desde el gobierno, ¿verdad? Ahora, decime, ¿cómo mirás lo que se está haciendo, o lo que está haciendo este gobierno que arrancó el 15 de agosto? Bueno, yo tengo una visión no tan fatalista de la cuestión como... Yo entiendo que hay una premura por ver resultados, había mucha esperanza en el nuevo gobierno, lógicamente, como cada vez que se... Pero la gente se apura también, porque en 100 días tampoco se pueden... Mirá lo que está pasando con mi vida. En tres días pretenden que haya cambiado a la gente. Eso es algo generalizado, normal. Pero, del lado del gobierno corresponde dar las señales correctas para... Apaciguar los ánimos. Apaciguar los ánimos, que no es necesariamente lo que ha dicho nuestro gobierno. Entonces, yo creo que el gobierno de Peña va a ser un gobierno reformista estructural, y eso requiere una complejidad enorme. Y esa complejidad enorme requiere como factor clave la comunicación. Comunicar. Que es el déficit mayor del gobierno de Peña. Nadie comunica. Comunican mal. Comunican mal. Comunican mal. Hace falta una centralización de la comunicación. En Argentina, para poner un ejemplo, lo primero que hicieron fue nombrar a un vocero. Para unificar las voces del gobierno. Peña es un vocero espectacular. El tipo habla bien, se expresa bien. Y los ministros, ¿y los ministros qué hacen? Pero es innecesario. Que él se desgaste. Totalmente. Claro, por supuesto. Totalmente. Si alguien tiene que desgastarse, que no sea él. Que no sea él. Hay que preservar justamente su figura, ¿verdad? Bueno, y ya que estamos hablando de Santiago Peña y hoy representando a Paraguay, tiene la lapicera de la presidencia pro-témpore del Mercosur. ¿Qué beneficios podríamos nosotros, a través de ese puesto, con Peña a la cabeza, qué beneficios podría obtener Paraguay y cómo se debería hacer notar Paraguay dentro del mundo mercosuriano? Yo he notado que las presidencias sucesivas pro-témpore del Mercosur no han implicado ninguna ventaja para que las ejerce. Es un rol representativo, digamos, más que... Porque, de hecho, y en los papeles no brinda al presidente en ejercicio ninguna facultad extraordinaria que no tenga los demás miembros. Pero es como la batuta, la voz cantante del momento. Pero algún rédito, o sea, Paraguay podría sacar de este momento. No, de hecho, es el que tiene la presidencia pro-témpore, es el que lleva adelante las negociaciones del bloque. Y ya sé, y más a mi favor, entonces. Pero, lo que pasa es que la postura que tuvo Peña en la última cumbre no es la misma que la que tiene Lula, ni la Calle Puey y los demás. Entonces, ¿cómo va a ser para llevar adelante...? ¿Cuál fue la postura de Peña? La diferencia más clara es el discurso de Peña, que solicita pasar de hoja con las negociaciones con la Unión Europea y empezar a dedicarnos al bloque internamente a volver a las bases. Y Lula automáticamente pidiéndole no desistas con la Unión Europea. Insistí, insistí, insistí. No, él está queriendo negociar con Singapur. Peña, sí. Sí, sí, lo dijo claramente. Con Oriente, con China. Hay que mirar a Asia. Pero, por otro lado, en Asia el más grande es China. Sí, claro. Con quien no quiere negociar. Entonces, hay cuestiones que no terminan de resultar muy... Hasta Nostradamus tiene algo para nosotros. A ver si podemos ubicar. Pero, seguí, seguí, seguí. Queremos escucharte. Y hay diferencias importantes. Esa es una que Lula le pide que insista. Dos minutos tenemos. Le pide que insista. Él desiste y quiere pasar de hoja. Se firmó el acuerdo con Singapur, que es un puente importante. Desde el punto de vista logístico. Pero, en cuanto a productos para Paraguay, no implica... No tenemos productos que compre Singapur, por ejemplo. Si se fijan las importaciones de ese país, no hay productos que podamos proveerle. Y si lo hay, es en número mínimo. Aunque podrían crearse nuevos. Y luego, la diferencia es con la calle Pau, que es el más aperturista del bloque. Que les pidió... Yo toda la vida me quedo con la calle. Porque yo creo que tiene muy clara la película. ¿Has visto lo que dijo, no? Repetílo. Les dijo en la cara a todos los miembros que se sinceren respecto a China. Que no limiten a Uruguay diciendo que hay que comerciar en bloque, porque la realidad de la vida en esa es que no quieren comerciar con China. Entonces, si no quieren comerciar con China, que lo digan expresamente y que dejen a Uruguay comerciar con China. ¿Y por qué no quieren comerciar con China? Paraguay claramente tiene el impedimento... Sí, no, no, ya sé. Pero el resto de los países... Pero no es cierto. Cada uno tiene su rancho. Claro. Argentina admitió haber hecho gestiones directas de su cancillería con China para que Uruguay no firme su tratado. Y Brasil también. Y Brasil también. Y Brasil estuvo allá. Así mismo. Lula estuvo allá. Recibido como un rey. Mira, Uruguay ha sido históricamente estado tapón. Chiquitito, insignificante, pero ha tenido posturas que los grandes las consideran como tapón. Sí, claro. O sea, nosotros estamos queriendo una cosa y Uruguay salta a decir otra. ¿Por qué? Porque Uruguay simplemente, su prioridad, son los intereses del Uruguay. Y bueno, yo quisiera que Paraguay actúe de la misma forma. Bueno, rápidamente Chile. El domingo se lanza un nuevo plebecito en Chile y al parecer, según encuestas, la ciudadanía no es que va a aprobar ese plebiscito. O sea, va a estar contra la nueva constitución chilena. Sí. Rapidito. Esto es un lindo panorama para analizar. Repasando rápido. Boric le ganó la presidencia en su momento a Cast, que era de la derecha. Resulta que en mayo de este año Cast le ganó las elecciones del Consejo Consultivo Constitucional. Entonces, la reforma que propuso la izquierda, que tuvo como detonante el estallido social, la reforma que propuso la izquierda fracasó. Hubo elecciones del gobierno consultivo, la derecha obtiene la mayoría. Entonces, ¿qué le da a la mayoría? El poder de proponer ellos la constitución. Entonces le salió el tiro por la culata a la izquierda. Hoy en día la propuesta de la constitución es de la derecha. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué está...? Y si es rechazado el plebiscito el domingo, va a continuar la actual constitución chilena. Correcto. Y pasa un fenómeno interesante con la izquierda, que es un fenómeno estudiado a nivel político y sociológico. ¿Cuál es? La izquierda cuando tiene que votar en contra de algo, triunfa. Cuando tiene que votar a favor, fracasa. Ah, sí, che. Así pasó con la constitución. Ganó las elecciones por estar en contra de la derecha. Perdió su propuesta constitucional por hacer algo a favor. Y ahora posiblemente vuelva a ganar por estar en contra de la propuesta constitucional de la derecha. Es un fenómeno que se ha arrepentido sucesivamente. Bueno, no tenés que volver otra vez Sebastián Álvarez al Banel, porque tenemos que cerrar ya el programa. Y yo quería tratar también el tema este entre Venezuela y Guyana, lo que está pasando allá. Y bueno, y otras cosas. Brasil, Argentina, mi ley, qué sé yo. Todas estas historias que sabemos que también son fundamentales para la región, la movida de la región. Y ahondar más en lo nuestro también acá, porque hay tantas cosas que comentar. Sí, sí, rápidamente. Venezuela, habilidad de Maduro, de buscar un tema, un asunto que desperte patriotismo. Sí, habilidad de él. Exacto. Mi ley, en resumido, no hay una segunda oportunidad de causar una primera gran impresión. Lo tuvo claro y eso hizo. Una primera gran impresión. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Pero va a poder conseguir cosas? Que no hay nada más importante que las primeras señales que uno da. Y las de él fueron contundentes y concretas. Concretas. Y eso es lo que acá tenemos que emular nosotros. Exacto. Porque dudamos mucho, decimos una cosa, hacemos otra. Que empezamos bien, porque empezó Peña con el discurso patriótico, de la heroía, del peaje, pero resulta que en dos meses nos dimos cuenta que eran borareíes de novela. No pasó nada. Todo lo contrario. No pasó naranja. Vamos a terminar a favor del peaje. Te lo he firmado. Vamos a... ¿Ahí? ¿Te parece? Te firmo. Bueno, querido Sebastián Álvarez Alvanel, con nosotros. Él es un... Él es abogado y formación en Derecho y Ciencias Sociales. Sí, más bien, ¿verdad? Y también se graduó en marketing, publicidad, maneja muy bien la parte publicitaria y bueno, y hay muchas cosas. Es un empresario también exitoso, 20 años acá en Paraguay, en Asunción, una familia paraguaya. Así que a vapor batiente tenés que volver por Sebastián aquí para seguir, porque hay muchas otras cosas. Europa, quiero ver a través tuyo también toda la movilidad allá en Europa para el 2024. Esto que dijiste de China, importantísimo. Y, ¿cómo que se llama rápidamente Nostradamus? A ver, ¿qué pronostica Nostradamus? Un nuevo papa, dice él, para el 2024. Estas son las cuatro predicciones de Nostradamus para el 2024. Un nuevo papa. La abdicación del rey Carlos III. A ver, también posible guerra con China. Y el nuevo papa, ya dije, va a aparecer un nuevo papa y un desastre climático. También está, bueno, según las cartas de Nostradamus para el 2024. Los expertos han interpretado los vaticinios de Nostradamus para el año entrante. Ahora solo queda esperar para ver si este astrólogo está, una vez más, en lo cierto. 520 años de su nacimiento. ¿Eh? Lo que va a pasar en el 2024. Tendremos un nuevo papa. Después habrá una guerra con China, supuestamente. Después la abdicación de Carlos III y vendrá Guillermo, evidentemente. Que todo el mundo, el mundo quiere que suba Guillermo. Y cuestiones climáticas, ¿verdad? ¿Cómo es? Desastres climáticos. Desastres climáticos también a la vuelta de la esquina. A ver. Detalle importante. Esto del acuerdo con el FMI, que fue el motivo del apuro. Sí. No era un instrumento financiero, pero su cumplimiento, que ahora se cumple, habilita a pedir créditos. Ah, claro. Hubo una reunión hace unos días aquí, con una misión del FMI. ¿Y por qué no se partió de ahí? ¿Y se alianan las cuestiones? Y porque me imagino yo que el gobierno no quería que la ciudadanía interprete como que lo único que necesitaban son más préstamos. Pero la realidad es que la ciudadanía crea que van a meter la mano en la lata y manejando la superintendencia. 373 millones de euros. Se reúne el directorio ejecutivo del FMI en estos días y se decide la aprobación. 373 millones de euros. Y la primera vez que dice alguien acá... Para combatir el cambio climático, reformas de la red eléctrica, bonos de carbón. Bueno, todo lo que hemos visto en estos últimos días del co-op y demás, y de Peña, adquiere sentido. O sea que el FMI le escucha a Nostradamus, entonces. También, ¿verdad? Y Peña también. Y Peña también. Bueno, muchas gracias. Gracias.